MENTIROSA MENTIROSA adas MENTIROSA Con el amor, con la luna que se da. Yo le doy todo el amor que tú le das. Un hombre que se enamoró, pero tú no lo compré de mi mamá. Ésta es la hora de tu vientre, a tu vida se desgrinará y se va a su vez para la vida. No hay que verás tu alegría Desde el pecado Sabes sin despecial En tu brazo Se le canta un pedido Se le canta un pedido Júntese, le grito, me lo veo 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 Dígame, dígame Júntese, le grito, me lo veo 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 Júntese, le grito, teo, 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 teo Júntese, le grito, me lo veo Júntese, le grito, me lo veo Júntese, le grito, me lo veo Júntese, le grito, me lo veo